Si tengo que morir, querré que estés ahí. Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz morir al lado de mi amor me dormiré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó y nos unirá en un rincón profundo de la eternidad. A la hora del final solo solo quiero dormir morirá con tu perfume alrededor morirá al lado de mi amor me dormiré me dormiré mirándote para cruzar para cruzar para cruzar al lado de mi amor me dormiré mirándote me dormiré me dormiré me dormiré Gracias por ver el video